¿Va la denunciada de la Procuraduría? Cualquier ataque a cualquier ciudadano es doloso y obviamente que cuando sea un medio de comunicación que su deber es informar, nos debe estar poniendo en una situación y dándonos a entender que también la tarea de comunicar es complicada. Entonces la autoridad ahora también debe ir reforzando esas medidas de seguridad hacia los medios de comunicación y buscar sobre todo la protección de estos y de toda la ciudadanía.